Amigos de Mundo Turca, hoy nos encontramos con Mariela Noriega, gerente de marketing de Autorex, que nos va a contar un poco de lo que es Bosch y la empresa que representa en Perú, Autorex Peruana. Gracias César. Como ustedes saben, el grupo Bosch es el líder mundial en el suministro de tecnología. Fue fundado en Alemania en 1886 y es importante recalcar que cada año la empresa invierte más de 3.000 millones de euros en investigación y desarrollo, registrando aproximadamente más de 3.000 patentes anuales. En el caso de Bosch, respecto a los sistemas de frenos, Bosch es líder en la fabricación de sistemas de componentes de frenos, como discos, pastillas, bloques y líquido de frenos. Bosch cuenta en el mundo con diversos programas de talleres automotrices, como el Bosch Car Service, que es un taller multimarca presente en varios países del mundo, y recientemente el nuevo programa de talleres especializados en frenos, que es el Bosch Braking System. El caso de Conoyantas que se incorpora con nosotros a esta red. Bueno, como representante de Autorex, puedo comentarles que Autorex Peruana está presente en el mercado hace más de 60 años. En Autorex nosotros ofrecemos repuestos y accesorios automotrices, equipos y herramientas para el taller y para la industria en general, así como también equipamiento para las modernas plantas de revisiones técnicas. Ahora estamos con César Vega, gerente de proyectos de Autorex, con quien ha sido un gusto que nos invite a ser parte del Bosch Braking Systems. Él nos va a conversar de este tema. Muchas gracias César. Tenemos el agrado de que Conoyantas, líder en el Perú en lo que es tema de neumáticos, forma parte de la red Bosch Braking System, la cual es un convenio que tenemos de transferencia tecnológica, tanto para su personal, brindarle una capacitación de alto nivel, como brindarle los equipos de última generación para el cuidado de los frenos. Es un tema vital para la seguridad de todo conductor. Este servicio ya está disponible en el local de San Miguel y en el local de Primavera. Nuevamente agradecemos a EconoYantas por el entusiasmo que le han puesto al proyecto y nuevamente gracias.